qué pasa chavales muy buenas bienvenidos a este directo y 20 de enero 7 de la tarde 2023 qué pasa cómo vais bueno ya habéis visto que hemos ido subiendo contenido en el día de hoy vamos a charlar una horita aproximadamente que luego hay baloncesto tengo que ver el partido para hacer el postpartido en este canal madridista donde pues somos los únicos que tratamos todas las secciones del real madrid completamente bien espero que vayáis saludando todos porque tengo tengo percal tengo temario tengo cositas tengo movidas que comentaros del canal interesantes vale lo comentado en la otra plataforma en la plataforma morada pero tengo que comentarlo aquí evidentemente porque son novedades de la plataforma roja así que espero que hoy siendo viernes que es un día muy positivo donde la gente está con muy buen rollo pues se pasen por aquí un para charlar de nuestras cosas del canal vale vamos camino de los 21.000 ya somos casi 20.900 estamos en ese caminito que iremos llegando pues como hemos ido llegando a los 20.000 de a poco poco a poco vamos cumpliendo nuestras metas copa del rey chicos sorteo de copa en atlético de madrid y lo peor es que se cumplen todos los peores presagios respecto a la 1415 que quien nos eliminó de la copa del rey por aquel entonces fue el atlético de madrid con fernando torres por ahí esperemos romper esas coincidencias con respecto a la 1415 2.0 de ancelotti de aquella temporada vamos con muy buenas muy bien qué tal ferrubio buenas tardes que qué tal estás cuánto tiempo te echaba de menos yo también a ti tío como persona veterana ya que considero que eres ferrubio pues me mola un montón que estés aquí de nuevo en la plataforma youtuber a a las siete y media os comento algunas novedades vale de cara a la próxima semana que se vienen a madridismo al día y también con respecto si me seguís en twitter lo habréis visto que he preparado con voz madridista con aurelio toral con el gran aure he preparado un vídeo sobre la cantera del real madrid ha querido contar conmigo y bueno pues analizamos un poquito los prospectos de cantera que consideramos más menos interesantes y creo que es un vídeo ha quedado chulo hemos grabado esta tarde estará en su canal intentaremos no seguro pero mañana quizá tenerlo en este pero donde lo vais a tener seguro es en voz madridista canal hermano de madridismo al día pero lo dicho a las siete y media tengo cosas que comentar cosas que comentaros del futuro de la semana que viene del canal con cosas que se vienen vale hola sergi qué tal segunda parte del madrid espectacular pero un detalle muy importante cinco goles en contra en dos partidos y señor y no fueran más gracias a saint-courtois sí aunque el madrid en la primera parte también pudo marcar al menos un gol todo hay que decir lo que el madrid estuvo mal deprimente paupérrimo lo que queráis aún así ocasiones hubo ante un millarreal que eso sí para mí fue mejor aunque fue un villarreal peor que la liga porque también el madrid fue algo mejor dice ferrubio veía algún vídeo vuestro de los resúmenes y también tus vídeos en diferido gracias tío gracias rafael martín al que hay de sorpresas en el canal si se puede considerar entre comillas sorpresa al menos así lo veo yo por alguna cosa que se viene ya os ha avanzado algo que no es de este canal sino para voz madridista que hemos grabado un vídeo sobre la cantera del real madrid que compartiremos aquí y que espero que os guste que lo hemos hecho con mucho mimo detalle hablando de varios jugadores vale así que espero que os molen hola rafael qué tal tío tranquilo no hace falta ni que saludes ya eres veterano aquí roberto martínez que pasará en verano 23 real madrid qué opinas habrá fichajes contratos que se acaban intuyo movimiento porque hay contratos que se terminan contratos de que te puedes quitar como los de mariano por ejemplo y tomar alguna decisión con un veterano se vienen cosas como en este canal desde múnich francisco jesús garcía real madrid atleti ganar solo liga y copa no estaría para nada mal hostia estaría de madre menudo doblete más rico sería ese pero bueno piano piano que te parece el caso hecho a meni me da igual con todo el respeto mike no es en plan borde quiero decir me da igual no lo considero relevante ha pedido disculpas han dado un toque es un chaval se ha podido equivocar más o menos no me parece grave ganar copa y champions también hombre eso sería repetir la 13 14 de ancelotti que ganamos la copa del rey en valencia me estalla al barça y luego ganamos a la champions al atlético madrid en lisboa no estaría mal tampoco aunque se viene sufrimiento esta temporada por supuesto vale semana trepidante trepidante que se viene chicos ya os lo avanzo os quiero poner los dientes largos pero porque además tengo motivos para ponernos los dientes largos porque tengo cosas confirmadas y otras muy cerca confirmarse molonas molonas para el canal vale vosotros me pedís cosas y intento cumplir mejorar el contenido del canal con algunas cositas y en eso estamos trabajando en ello como diría un ex presidente de españa renovamos a ceballos bueno creo que no hay que precipitarse con ningún tipo de movimiento de la índole de ceballos creo que hay que tomar las determinaciones con él a final de temporada si tanto quiere jugar en el real madrid que espera que el club tome una decisión y veremos cómo termina la temporada no hay que tomar ninguna decisión precipitada como sexto centrocampista puede servir sí que a mí me parece la hostia de bueno no mañana tenéis vídeos de vídeo de ceballos de hecho vale habéis visto vídeo de camavinga que no habéis visto mucho tenéis también un vídeo del femenino que colgado a las cinco de la tarde un poco el análisis más frío no de alguna manera de lo que ha sido él las semis de la supercopa femenina de españa ante el barça donde finalmente perdimos pues como siempre por desgracia pues tenéis contenido como siempre en madridismo al día sonia qué tal buenas tardes quieren nuestro rival en copa del rey el atlético de madrid esta mañana en el directo lo tengo que quitar porque menudo coñazo de presentación más mala la federación para la copa del rey tío qué asco qué horror anna paula no se está por ahí anna no sé a vale vale cariño es que no sé si estabas digo más abandonado que te pareció lo del camarero hombre ingenioso algo que la línea de comunicación no nos suele sorprender no bueno ya está el real madrid baloncesto calentando motores de cara a este super partido entre primero y segundo bueno primero y cuarto ya porque el barça ha jugado por ejemplo que ganó a basconia cazú basconia pero vamos olimpiacos equipo hecho para presupuesto top 4 ahora mismo olimpiacos con una plantilla muy completa gran juego interior grandes exteriores es lucas uno de los mejores bases ahora del momento gustafa folves en kov que es uno de los mejores cuadros de europa un equipo muy fresco que tiene el olimpiacos buen equipo buen equipito así que esperemos ganar pero no las tengo todas conmigo no lo tengo claro rick 8 de la tarde olimpiacos real madrid partido que se viene estoy por tomar ciertas determinaciones con algunos canales madridistas en twitter me abruman me cansan con los mismos temas con los victimismos con enrabiatarse desrabiatarse decir cosas un poco raras a propios y extraños cuando hay que tomar algunas decisiones hay que tomar decisiones en la vida verdad hola maría bienvenida a madridismo al día nueva del canal nueva seguidora ancherotti se tiene que ir sabe alonso es necesario no jugamos a nada como puede poner a nacho en vez de darle oportunidad tobías que tiene un talento enorme se parece mucho marcelo bueno ha hecho no jugo mal yo sí que hubiera pues a tobías la apuesta de ancherotti con la cantera es la que es ninguna pero bueno a ver qué tal le sale ignacio villamandos villamandos amigo qué tal buenas tardes que qué opinas del penalti que le pitaron al barcelona pues que fue penalti de tere y luego arroyo sin querer queriendo sophie penalti penalti lo siento mucho seamos sinceros aún con las chicas 11 contra 11 no olíamos la pelota y jugamos a pegar pelotazos arriba estamos años luto había sí lo sé eso es lo que digo en el vídeo que estamos lejos todavía hay que ser crítico autocrítico constructivo mejorar proyectar puntos de mejorar meter algo de dinero y mejorar y que se está apareciendo esa temporada del 2015 hombre en algunos datos es obvio que sí pues un tuit hoy al respecto es que muchos datos coinciden pero es verdad que el madrid no ha sumado 22 victorias consecutivas y luego se la pegó así que quizá lo mejor venga en el ras final de la temporada no oye hay que pensar en positivo gracias chicos si queréis dar like al directo os lo agradezco un montón apoyáis este contenido de manera gratuita y me hacéis sentir bien que se va aumentando la family y evidentemente a todos los que sois miembros del canal y estáis ahí al otro lado membresías super chats como tuvimos ayer donaciones ya sabéis muchísimas gracias a ver pedro olerín el real madrid nunca muere never todos temen al real madrid no lo sé si lo temen pero lo respetan que no es poco no paran de decir que no hemos podido contra 10 del barça lo cual es cierto pero tampoco dicen que nos ganan con un gol de penalti y el tercero que os habla se la lleva con la mano bueno los goles de penalti valen lo mismo que no sean de penalti quiero decir es gol al final es penalti y el gol de oso ala efectivamente se la puede llevar con la mano hay una imagen poco rara esperamos que iban andrés también la caga si se suma todo bueno en madrid le faltó en el juego ambición para poder ir más y luego decisiones que no fueron las mejores ya lo explica todo en el vídeo me gustaría jesús que vieras el vídeo a ver cómo lo ves y dejes tu comentario en el vídeo tío ancelotti es poco dinámico si es una manera de definirlo ancelotti si poco dinámico estoy de acuerdo miedo me da que quieran renovar asensio ceballos pues ten miedo porque no sería algo descabellado no me parecería ninguna quimera ninguna locura lo veo viable lo veo bastante bastante viable insisto muy viable vale hombre a ver lo de asensio ya visteis su respuesta un poquito ahí haciéndose el importante y ya sabéis que a mí asensio su temporada el año pasado no me pareció mala me pareció que aportó algo que aportó cosas no es un jugador que me apasionen no es un jugador que me encante en un rol más de jugador por momentos puede valer aunque es un jugador que me tira mucho para atrás y ya le tengo muy visto y luego ceballos pues es un futbolista que a ver no todo es oro y no siempre va a jugar igual bueno normal pero como sexto centrocampista quizás hola ferrubio ferrubio dime 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 que tengo una duda perdona se pueden hacer directos multiplataforma es decir por ambas plataformas y si se puede lo que pasa es que anna paula no me lo recomienda entonces de momento en ese aspecto le estoy siguiendo a ella los pasos puede ser peligroso mezclar la plataforma morada y la roja lo he hecho a meni qué opinas no sé si has hablado del tema si de soslayo lo trotado no me parece grave no me parece algo toque de atención decir las cosas no has estado muy atinado creo que no habrá tenido permiso el club porque se ha pedido disculpas será que no ha tenido permiso intuyo deduzco ya está no le vamos a quemar al chaval tampoco creo yo esos puestos podrían ser para un cedido canterano sí pero también tienes que elegir bien el cedido el canterano también como todo en la vida qué tal anna paula cómo vas cariño qué te cuentas amor yo voy hablando con ella como si esto fuera como un gran hermano sabéis como un como un directo pues mira multi stream no pero multitema m de solo deporte y real madrid pues charlamos de más temas que a mí me gusta además que hablemos de todo quiero que vayamos cogiendo confianza oye que ya llevamos un tiempo chavales aquí luego me hace mucha gracia algunos palmeros del real madrid femenino que me utilizan para ciertas cosas pero para otras cosas pues no les intereso como soy muy crítico me parece un poquito feo sinceramente o sea que tengo que aplaudir a todo no hacer así que todo está pues no chavales yo no voy a aplaudir todo permitirme que no aplaudan todo y qué piensas que toril tendría que seguir la próxima temporada nos dice nuestro último miembro de oro este bar si no me importa que todo y siga no me parece mal entrenador ahora bien me parece el entrenador adecuado para cuando la sección tenga más estrellas y más jugadoras de alto standing no opinión mía impopular por supuesto como casi todas y qué opinan a paula de dani alves pues que es un y como poco no sé si se me ha entendido bien tenemos un máster de indisciplinas con bale lo de chamen y es una travesura es y la verdad que sigue comparado con lo del pibe lo del pibe madre mía don gareth bale y eso que yo lo adoro a gareth deportivamente aquí me tenéis fan de bale en su primera etapa su primera mitad descomunal hay que ser crítico y no puedes no se puede aplaudir todo ya lo que pasa es que eso te genera conflictos con ciertas personas dentro de las redes sociales hola hola cariño qué tal no te puedo poner aquí así sí sí mi vida vale sal pero con cámara no tienes cámara amor con cámara y ahora y la estoy activando porque tocaste hacer que está el chico de aquí estoy de vuelta un poquito en el directo de me encanta este plano porque así veis no focalizado lo que es el sofá y el salón porque está un poco desordenado pero no pasa nada oye cariño que luego les vamos a comentar a los chicos algunas cositas confirmadas que tenemos de cara la próxima semana guays vale y las comentamos juntos y así tú también das tu opinión aquí que me parece guay que tienes mucho que aportar señorita mira dice vic que sería bueno ver un doble pivote hecho a men y camavinga como lo ves me gusta me gusta me gusta se descojona hacer se ríe a ver si me gusta me gusta pues puede estar guay no si funciona pero tiene que funcionar el aumento de salotín nada con la tecla ni en tiempo ni en forma para que funcione no 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 porque la que esté que han jugado los dos juntos que han entrado de titular en el hombre si verdad no no hay estado esa química pero bueno yo creo que hay cuestión de es cuestión de trabajar de jugar y todo esto de cuestión de tiempo 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 el tiempo es importante en la vida mira les he comentado a los chavales y chavalas que hemos grabado un vídeo con aure de voz madridista uno de los canales hermanos de madridismo al día sobre la cantera del real madrid tiene que estar chulo algo ha estado bastante interesante así que vale la pena chicos ver después a ver saluda tú no ves el chat en el móvil no lo estás viendo no lo estoy viendo lo puedo poner aquí ahora lo pongo pero como si como en tu pc y lo pongo no os preocupéis mira porque tal chico mira rey saludos y ferrubio rafael francisco pedro carlos y menos que llega solo hasta el baloncesto bueno de hecho ahora estoy jugando a la lueces y bayern de munich partidas son por lo que escucho aquí va a ir subiendo el efe ya lo sabéis chavales el efe está de menos a más siempre a ver los dos juntos reinaldo sí sí hombre a ver ya no entraba aquí chicos mucho curro mucho trabajo y además sabéis que yo estaba un poquito malita desde que volví de brasil del oído aún no estoy 100% el vuelo me ha liado el oído pero las diferencias de presión es lo que tienen rafael mola con valverde a la derecha y vinicius a la izquierda un 442 de vez en cuando no viene mal pero es un 442 que tiene que funcionar un 4231 tiene que funcionar chicos todavía es algo que no no que por lo que sea no está funcionando vale así que esperemos dice orue que la primera parte para mí no estuvo mal posición de balón igualada un poco más para el villarreal villarreal llegó una vez más a puerta lo que pasa es que nos marcaron rápido y el otro en offside vale sí bueno dice pero no estaba un poco más rápido si amas a más ganas más ganas más actitud aún así en madrid verdad que llegó en mucho más mucho más que el partido de liga o sea que el equipo tuvo más iniciativa fue difícil ver ese partido chicos porque estábamos tan de bajón con el tema de las chicas que empezar a ver el partido fue duro se ha empezado las chicas lo han perdido y a los tres minutos nos encajamos un gol entonces fue o sea nos daba igual no algo así y luego el ánimo vino ojo es que estoy viendo aquí en twitter que tú que él está aprendiendo castellano se aprende español dice andrés martínez de los sublimes qué curioso y ana paula las chicas compitieron bastante bien yo estoy orgulloso qué opinas ana a ver yo creo que orgullosos tenemos que estar de las jugadoras por supuesto siempre yo creo que van a dar todo lo que se van a dar todo lo que puedan dar pero claro es que a veces yo creo que los nervios juegan muy en contra y la calidad de las chicas del barcelona es un poco mejor no sé es que hay ciertas situaciones que te desesperan que las jugadoras hagan algunas jugadas o pierdan balones o no logren pero no sabe si es por los nervios porque calidad tienen no sabe si es por bueno el base superior pero bueno es una conjunción de todo entonces hay que estar orgullosos pero hay que también exigir sea dentro de lo posible de lo medido se puede exigir porque las chicas pueden hacer más y podrían haber hecho y sobre todo en un contexto muy beneficioso jugando durante tanto tiempo con una jugadora más quizás desde mi punto de vista dice anda mira tenemos por aquí a félix la libertad de félix vázquez muy buena señor nos saluda a ambos dice un saludo a los dos bueno está viendo un rato lo que reconocer no entero porque luego está otros quehaceres la verdad es que tiene una tarde complicada entre pitos y flautas pero está viendo un poco tu vídeo feliz al respecto y de cosas que no te gustan entre otras cosas lo de atenea de la manía de meterla con rolfón es a par tory tiene que seguir mejorando todo y tiene que tomar decisiones a veces más competentes pero bueno los centrales se equivocan no pues todavía se equivoca también lo bueno fue es que claro es que no entiendo que es que él pensó que a lo mejor eso podría pero al momento que veo que no lo podía hacer por las circunstancias del partido luego la tuvo que tener el perfil izquierdo pero realmente tú ya sabes que ya tenía no se va a ir de rolfón hay muy pocas que se vayan a ir de hecho feller tuvo más opciones dice que ya tenía ya tenía no tiene cuerpo para irse de rolfón pierde mucha mucho equilibrio en el regate con rolfón y cuando ya ha visto en otros partidos has visto que no ha funcionado tampoco funcionó en liga la concentración claro la concentración ahí con rojo el mejor si quiere lo mejor con un sí bronce que tú mismo lo dijiste con el partido que ha jugado en la eurocopa en la norte arca fue pero bueno también también pero sobre todo la arnold clark up que es donde atenea le dan el mvp y que hace un roto y un descosido a luz y claro ser un poco el punto de inicio para valorar otra situación entonces hizo cosas raras editor y luego lo meterán hay cariño antes hubiera metido a carla camacho tío antes que analizar y me tocar la camacho meta paula partido aunque sea no sé cuál es que para ese tipo de partida y cariño lamentó yo de verdad no es que no veo que vaya a ganar ningún duelo ninguno sinceramente dice josé-liz rivera jiménez que bajas tenemos en baloncesto tenemos nigel williams gos que le encanta nuestra querida anna paula el bueno de nigel que tiene un proceso febrero y luego el chacho el chacho no está el chacho por un golpe en la rodilla y tampoco es alberto avalde por una torcedura de tobillo ya se torció el tobillo hace unas semanas un mes y algo creo esperemos que no sea nada que no sea nada grave pero bueno equipo hay un equipo hay para ganar para ganar hoy nada más que va a ser jodido chavales a ver yo creo que se puede ganar yo creo que los chicos o sea el madrid puede ganar de los olimpiacos hoy espero un partido un partido grande de un jugador que no esperamos que haga un partido grande no sé quién alguno que yo creo que puede hoy reventar el cascarón y el cascarón del partido si julie hanga de bases correcto madre mía minutos para ayuda de estajo minutos para ellos y qué pensáis los dos sobre el partido san mames pues ahora te dejo cariño yo no es que es un partido muy importante para mí los dos partidos frente a los equipos vascos atletic club y real sociedad porque hay atlético de madrid que no se me olvide toda esta serie de partidos pueden confirmar el punto de mejoría del equipo y que no sea un espejismo los 35 minutos que vivimos ante el villarreal es decir que ancher o tito me yo pido que ancher o tito me decisiones coherentes en base al estado de forma de los jugadores y que saque un once en consecuencia de ello que entienda las cosas del momento que requiere el equipo que no haga cosas raras luego puede ganar perder vale fútbol pues perder ganar pero que haga cosas coherentes y que ponga los que están mejor que no haga cosas extrañas y tú qué opinas cariño eso yo creo que tienen que ir con un equipo coherente a ver quién va a estar disponible para el domingo también eso es importante no sé qué jugadores lo que yo comento mucho que lo que tengo comentando es el miedo que tengo de que fuerce mucho a mendi pero como lateral derecho tener recursos tener dentro de todo puede jugar un nacho puede jugar infinito vías puede poner a milita donde atrás derecho pero de izquierdo si alba no está bueno rudy era y tampoco pero ese mi miedo con lo que puede pasar con mendi pero yo creo que parece que el partido más difícil va a ser la red sociedad no tanto en el atlético yo creo que sí vale vale a ver la real está jugando y lo demostró en el derbi vasco está jugando mejor la regla de club o sea la red sociedad y yo es que entre taque cubo sur lot bryce michael merino sub y mendi david silva con 37 años parece un chaval como y como y me da mucha pena por este jugador que había sido fichado de él hay que salía con nombres de estos equipos que de girona o no sé de dónde o de un equipo ahora no se lesionó es el que se lesionó que está recién lo ficharon y no pudo jugar ningún partido con la red social bueno ahora mismo no acuerdo vale vale siempre siempre tienes una fase para pillar me ha pillado totalmente por completo me ha pillado dice félix vázquez la libreta en bilón chelote tiene que decidirse por la minuto mérito gracia totalmente de acuerdo potipoti 14 real madrid atlético jueves a las nueve entonces coincide con euro liga pues el miércoles la boliga madre mía no tú me vendes ese miércoles pero no sé jueves jueves a las 8 45 real madrid barça o sea vamos a ver eso no tiene ningún punto no puede ser tío pero vamos a ver ya vamos a ver a quién se le ocurre de verdad es gente de madrid que no se dan cuenta aparte por una cuestión de seguridad y todo gracias chicos está aquí que lo de almería ahí está el jugador de almería así sadic coño a ver más cosas más cositas mira lo que francisco jesús garcía dice de pepe herrero que estaba cabreadísimo con el madrid por no salir en defensa del inicio esto es algo que lo hablamos en directo con los miembros del canal eso lo hemos hablado aquí y no solamente en madrid no hay jugadores no hay compañeros que salgan en defensa de vinicius que hacen sus compañeros que no o sea no digo un rodrigo que puede ser también porque es más chico pero un militante pero un benzema un ruido un nacho o sea los que son capitanes un cross que tengan defensa en inicios que vinició ayer en dos cositas puede haber estado exagerado con hablando con los jugadores o cambiando palabras por ahí sí pero luego falta falta un poquito de defensa no a nuestro vinicius júnior y eso que hay en cosas que se equivoca lo vuelvo a decir creo que hay acciones en las cuales él se puede equivocar pero evidentemente entre otras cosas tienes que estresar al árbitro intentar que el árbitro esté muy encima de oye cuídame al jugador tal tienes que jugar ese otro fútbol no ese otro fútbol que también es interesante y relevante a nivel profesional dice mister fore que todos queremos bien y concentrado del año pasado menos baile y más definición al arco a mí lo del baile me da exactamente lo mismo porque el año pasado bailaba muchísimo luego del arco te lo compro lo de bailar me encanta a mí me fútbol que algo me pone nervioso a mí si te hace una falta tú te quejas o tú ves que el árbitro no te hace nada sigue la jugada y hay muchos jugadores que lo hacen que lo siguen que intentan y otros que no y vinició a veces en eso para no sigue la jugada y eso me pone muy nerviosa entonces perfectamente divino es que tengo me volví a poner los brackets estos y por favor bueno para entrar en directo perfecto más perfectamente dice la libreta de felix vázquez como cuando te llaman mono es normal que se enfade es un tema que me supera bueno pero aparte de eso insultos improperios de traiéndole en lo que puedas evitar evitarlo lo que no pues no bien antonio chicos que me decís del árbitro de ayer del barcelona real madrid del colegio canario porque no me pareció decisivo de verdad no os voy a comprar eso yo estoy fuera de eso de verdad eso no 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 de verdad el penalti me parece penalti de teresa belleira fundamentalmente y luego desvaba pero más de tere a luz y bronce a luz y bronce luego la jugada que están fuera de juego que no están fuera de juego es baba caroline weir falla o sea que no es un gol anulado porque weir falla una ocasión clarísima que no debería haber fallado pero la mayor y luego la expulsión a irene paredes fue justa le sacó la doble amarilla totalmente bien no a tener el castillo creo que no la o sea de hecho en caso de ser falta es fuera del área donde se produce fuera del área o sea de verdad es que no sé no sé qué no sé a ver el gol no sé si puede ser gol de la mano ahí que dudo un poco que lo marca y que eso suele a la que se ayuda de la mano pero a ver bien perfecto cuánto quedaba el partido 33 segundos que consideráis que nos han robado de verdad no 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 hay gente que hoy que he visto en twitter que nos han atracado no lo que la gente perdón lo que la gente dice es que la prórroga las decisiones fueron peores que durante el partido donde partido hubo decisiones buenas y malas para ambos lados pero la prórroga hubieron decisiones malas más en contra del madrid entonces a lo mejor en esto el partido es porque pero bueno yo creo que el penalti es penalti lo de atenea creo que puede ser falta pero fuera de fuera del área el fuera de juego de isbava es por el juego pero weird no la nota el gol entonces da igual y luego jacy ferreira lo que dice aquí se te bar yo las faltas yo veo más forcejeo que faltas por parte yo veo que jace es mucho más fuerte que en ti o que es baba o no hay que ver porque lo que dice mira este bar es que no sabemos cuál es la línea de un forcejeo normal o la línea de una falta eso pasa a mí me pasa en masculino y pasa porque a veces tú dices no por lo de donnarumma por ejemplo el gol que benzema le hace a donnarumma que le robe el balón y mucha gente se queja que es falta claro entonces es muy parecido con la falta que jacy le hizo a misa por ejemplo la gente se quejaba de una falta mira dice alex que hace falta un ramos o un casemiro que salga a morder pues en estos aspectos concretos del juego sí dice la libreta de feliz que el penalti en mi opinión estuvo torpe pero el árbitro no influyó en el resultado no buscamos excusas mediocres yo es que estoy en esa línea de verdad yo creo que el partido no igual que otras veces sí que ha habido de verdad el año pasado nos tangaron con el penalti de graja claro que tenemos un partido súper controlado y vamos 1-0 ganando el partido controladísimo penalti que tangan de olga a graham hansen que no es y ahí cambia todo el penalti en tratar el partido se rompe al final terminan ganando pero en este partido yo no lo veo igual y yo vi a un real madrid que planteó por momentos bien el partido un real madrid que dentro del orden de ocasiones creo que el barça tuvo menos que en otros partidos vía un real madrid con falta de último pase mucha falta de concretar jugadas pero desde la eficiencia de la jugada de huir a partir de ahí yo creo que es un partido que tenemos que llevarnos porque por cosa llevarnos y llevar hasta aunque sea los penaltis nada más con el esfuerzo que requiere el partido por parte de ambos ese partido no se te puede escapar al menos el empate tío y es que mantener aunque sea el empate lo que pasa es que el barça aún con una menos aitana cogió mucho protagonismo y luego jay se hubo a la menor medida nos volvieron loco que el madrid sufre mucho con estas con este perfil de delanteras mucho a ver juan manuel campos garcía dice buenas tardes he visto que si nuestro madrid elimina la atlética hay problemas de fechas para las semifinales o sea o sea se queda claro que no pasaremos tiempo al tiempo a bueno pues esto entonces se cumpliría con respecto a 14 de 15 madrid vamos codice para mí no era penaltis en el medio del campo se perdieron muchos balones fáciles se partieron las chicas bueno dice este bar en el medio del campo se perdieron muchos balones a eso lo que ha comentado no no espero no es boscot dijo para mí todo junto como una sola frase de dos personas diferentes no mezclamos frases que son personas distintas me encanta pronto seremos los mejores en el fútbol femenino pronto no lo creo bueno ha mencionado esta estadística esa curiosidad mala que tenemos del partido del atlético no has mencionado aquí antes sí sí lo comentado que es que se está cumpliendo todo es que todo lo malo de la temporada 15 15 16 del 14 15 el segundo año que no tiene su primera etapa ganamos 2-0 la supercopa aquel año ganamos al barça en el partido de ida en el bernabéu 3-1 luego perdimos la supercopa de españa también ante el barça ante el mejor resultado algo así sí eso es y esto con el atlético madrid copa del rey y no se eliminó en copa del rey y no sé si hay algún dato más hay varios datos hay que eran tristes pero yo lo puedo ver si lo tengo en mi cuenta más minutos a ceballos a la paula a ver enrique yo hace varios es que le hemos pasado ha hecho cosas muy buenas y este año cuando han llegado te lo puso en algunos momentos a mí yo no vi el gran juego que él hizo en los últimos partidos que jugó el año pasado a mira otra cosa en a paula perdón que te interrumpas que lo estoy viendo pero pero a ver esto un gran partido nada más para antes de vale si no se va yo estuvo joder clave en participó los tres goles marco el último en el real madrid 14 15 es el vigente campeón de europa tras conquistar la champions manchelotti se marcha el número 14 del equipo por aquel entonces sabía alonso este año casemiro se gana la supercopa de europa por 2-0 exacto hecho se gana el primer clásico de la temporada por 3-1 hecho se pierde la supercopa de españa hecho no sé contra que la perdimos pero se perdió y el atlético de madrid nos ha tocado en copa del rey que fue quien nos eliminó hecho de momento que nos ha tocado que nos haya ganado esperemos que no nos gane pero así está la cosa de chavales no digo nada yo creo que para ojalá que no sea lo mismo bueno hay que romper ese ese destino por suerte la lluvia no está en champions dice bueno por suerte la lluvia efectivamente no está en champions ni morata en la lluvia que joderme no nos dio ese día llamamos a ciudad ni entra y entramos en el día de la marmota exacto y luego efectivamente al año siguiente bueno vino benítez y luego ciudad fernando comenta lo que pasó con el caso de benzema no lo que pasó ayer o sea caso de benzema el caso de rodrigo que benzema no estaba bien y ancelotti ha elegido quitar rodrigo antes que la benzema no te lo quitan y vamos o sea te lo quita si está lesionado es que a karim si no no te lo va a quitar no no para ancelotti claro es que no no hay ya puede estar jugando mal 20 más que no te lo va a quitar al ser ancelotti dijo luego en rueda de prensa que quitó a rodrigo porque a una carga pero es raro porque si rodrigo sale enfadado no sé y ancelotti miente mucho en rueda de prensa entonces no me lo creo es que engaña mucho desde la rueda de prensa mucho 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 muchas veces si dice una cosa hace la contraria es así hace la vida como diría camila cabello cabello no me habléis que mi padre se pone loco pobrecito vengo camila cabello te acuerdas la final de la champions porque el papá de quique no quería escuchar porque como se atrasó se acuerdan se atrasó tanto a la final de la champions con todo el lío que hubo allí en parís y encima nos ponen camila cabello a cantar una música que fue eterna entonces papá dice quiero que empiece partidos ya basta no quiero ver mi padre le pongas andrea bocelli a ponerle a camila cabello porque mi padre es más de otro tipo de música claro que también se juntó todo absolutamente todo bueno chicos muchas gracias a todos los que estáis ahí ya si le dais like al directo sería maravilloso sería un planazo bestial porque yo a veces me siento mala porque a veces no tenemos tanta retención cuando yo estoy entonces me gusta aquí bueno yo ya he cogido mi tabla para contaros cosas vale se os ve un poco borroso dice rafael ves me parecía es que me parecía a chicos no sé si todos tienen la misma idea no sé si es tu ordenador no sé no lo sé bueno está complicado mejorar esto ahora mismo pero hombre a mí últimamente todo el mundo me dice que se ve todo muy bien el canal se oye muy bien pero bueno es que yo también veo un poco borroso a lo mejor falta un poco de luz yo tengo toda apuesta en el mundo vale os voy a comentar cosas vale mientras se me os he dicho esta mañana que va a ver movimientos la próxima semana en el canal vale pues esta mañana lo dicho en la plataforma morada pues os lo digo en la plataforma roja que de eso se trata porque además es aquí vale bueno os confirmo que este próximo martes martes vamos a tener en directo este próximo 24 de enero 24 de enero vamos a tener entre cuatro y cuatro y media por confirmar vale a miguel serrano en directo vale y el serrano para mí uno de los mejores canales de contenido real madrid desde mi punto de vista va a estar con nosotros va a debutar en más en madridismo al día vale miguel serrano que además es un me encanta me encanta yo ya estuve viendo un poquito el directo de ha estado que ha pasado mi móvil hace cosas raras no sé no entiendo vale para lo que comentó que al gobierno directo de miguel serrano un poquito post partido ha estado muy bien ha tenido como tenía como 2.500 personas en directo un crack además un tío súper majo no te creas tú que ha puesto algún problema que está aquí que perfecto cuenta conmigo tal yo he dicho ya que ya puedes tratar este pues nos adaptamos ellos me intentan lugar a todos y saludas fernando y bueno aquí que los chicos dicen que algunos la mayoría de bien vale entonces va pero depende de cada uno también depende muchas cosas vale a veces uno está viendo y el móvil no funcionaría a mí me pasa que yo tengo en un orden ordenador a lo mejor la internet no llega también en el móvil como es wifi sabes probar acto bien eso el 24 de enero martes vale luis lo de gallardo tuchel no va a venir ninguno de los dos al real madrid no porque tenga información sino el sentido común no veo ni al muñeco gallardo ni a tu gel mi opinión mi opinión sin más yo vería más de tuja que a gallardo si es el caso de ser no yo que no vea ninguno no por nada que no veo dentro de la política entrenadores real madrid ahora mismo no lo veo no lo veo bueno 25 de enero 25 de enero miércoles chavales 25 lo que voy a hacer que es una pizarra un post te voy a hacer te lo voy a hacer para que quede muy chulo y tú pongas las colaboraciones de la semana de madrid me lo voy a currar chico cuando lo veo bien lo veo una buena idea todo para mejorar vale bueno en resumen el día 25 de enero tenemos una tertulia a las 7 de la tarde que creo que os va a gustar una tertulia con voz madridista aure y debuta collins los dos juntos tertulia que vamos a tener aquí para charlar de la actualidad del real madrid además todo eso haciendo previa del partido del jueves porque el jueves tenemos la copa contra el atlético madrid a las 9 el miércoles trataremos toda esa previa con tanto javier que collins estoy flipando que pongo la misma vuelta aquí que entonces las 8 45 hay un clásico en la normal que ha hecho esto de pura normal o sea no de verdad no puede ser un clásico de verdad que esto pueda aquí en el winnick center y en el bernabéu va a estar jugando al mismo tiempo es que no entiendo no no y esto al canal le jode bastante porque a mí me joden porque yo tengo que ver las dos cosas que hago me multiplico que hago le digo a mugen que grabe en esta forma y graba un vídeo encima al partido del claro no sé no sé qué hacer colega bueno así están los temas el miércoles te quedaste sin siesta dice juan manuel dice la libertad feliz vázquez o le buen plan a hacer madridismo bueno félix con félix contaremos también en en breve estamos hablando también hay que apañar todo pero félix ya sabes que eres parte del equipo de colaboradores de madridismo al día bueno tengo que deciros tengo que deciros que estoy pendiente de grabar una charla esta próxima semana que probablemente no es seguro pero probablemente la vayamos a dejar para el viernes por la mañana grabada para emitir luego dani benavides dani benavides ex analista y comentarista de real madrid televisión se pasará por madridismo al día para mí una de las mejores voces analizando la actualidad del real madrid sabe de fútbol una barbaridad es un fenómeno quiero intentar ir metiendo a dani benavides un poco dentro de todo esto en la medida que pueda porque ha sido compañero millones radio a mí me cuesta mucho valorar los analistas como muy buenos tengo que seros honestos y este es un crack dani benavides es un fenómeno es profesor en la universidad es un tío brutal yo creo que os va a gustar es una no voy a hablar del tema de la comunicación del real madrid ya os lo digo voy a hablar de fútbol porque para eso vais a charla con collins y ya está yo voy a dedicarme exclusivamente a hablar de fútbol de fútbol del real madrid punto vale así que eso y luego el viernes tendremos al más duro de méxico madridismo duro también viejo colaborador de este canal crack madridismo duro canal desde méxico desde eeuu ahora del real madrid y me río porque dice juan dice vamos sólo te falta que con vez que a florentino no pare sí 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 o sea ya bueno mis siguientes objetivos a ver yo estoy intentando fomentable con quillo de ramón lo veo difícil pero se irán dando los las colaboraciones vale me alegra muchísimo por por ti porque sé que lo peleas y al principio una vez sintiendo estas colaboraciones con personas que son muy top y no es tan fácil no entonces me alegro mucho que me puedas que estés creciendo y puedan lograr estas colaboraciones y que te contesten y te además han puesto muchas facilidades lo de collins me ha parecido brutal también súper majo el tío bueno javier se le ve que es muy buen tío y además que todo está perfecto sin problemas técnicos sin nada raro porque eso es de un tico los nervios no y seguiremos hablando con gente como la libertad de felix edu rubio que van a ser parte de la family o sea tenemos un equipo de colaboradores y canales de hecho felix si quieres entrar ahora en ese directo puedes venir a ver porque ahora vamos de tiempo un poco mal y también supongo que él tendrá sus quehaceres digo yo pero con felix ya estoy hablando de cara a próximas semanas también que va a entrar vale así que así el lunes y el lunes no sé si voy a estar con edu fanáticos real madrid con fanáticos real madrid vale estoy pendiente yo estoy pendiente de ello como siempre a edu le dejo a fanáticos real madrid que me vaya diciendo yo me adapto en el parte pasado especial de enrique recio gálvez que dice la mi padre que pasaba por los si ya hemos comentado hombre papá claro si es que me ha llegado 45 minutos tarde tiene que estar atento a las 7 de la tarde de paso lista paso lista a ver call of duty warzone se ha actualizado me parece muy bien a ver ferrubio todos los canales que dice son top a ver a mí me parecen más allá de que tengan más o menos seguidores de que lleven más o menos tiempo yo lo dije esta mañana ha hecho un comentario un poquito ácido pero verdad yo aquí sólo voy a tener canales que yo considere que son de calidad oye que para gustos colores pero como es nuestro canal pues vamos a decidir nosotros quién viene quién no y a mí estos canales me parecen de mucha calidad y como vosotros os merecéis el mejor contenido y os va a dar contenido bueno porque para daros pues lo evito y hay con alguna persona particular que no pienso volver a colaborar porque como repitiendo aquí pero aquí es la primera que lo digo aquí es la primera que lo digo no lo he dicho nunca una cosa que será había comentado antes de la plataforma morada vale no sé si hacer al mismo tiempo al mismo tiempo multi streaming porque como somos un canal mediano yo veo que miguel serrano lo hace edu de fanático lo hacen pero ellos tienen otro nivel de de trabajos o de suscripción por ejemplo serijo más que sergio vegas no lo hace también el que de colaboraciones pero porque vemos cuando lo hacemos algo no funciona en youtube entonces nos da un poco de miedo vale pero es esto nada más de ese tema sí bueno lo comentado no es que te he descubierto hace poco y te veo buena gente bueno pedro de momento con que me veas que te gusta el contenido me vale y que disfrutes y lo pases bien en que ya hay cosas malas en la vida aquí vamos a intentar pasarlo bien disfrutar charla de nuestras cosas ahora de la madre como el entrenador por cierto como estas no sabía en el donde está el maier porque comenta de alonso le he perdido el rastro las últimas desde que hemos inicio al año estuve siguiendo estaba remontando el vuelo ahora ya no sé no sé cómo está la cosa vuelve la bundesliga no ha vuelto ahora en estos días no y a ver a ver qué tal yo espero que bien yo confío confío con quillo ramón de mont dice rodrigo pues ojalá porque son dos pedazos de cracks muy buenos canales son canales de mucha buena gente y si no se porta bien estoy yo aquí chicos para enderezarlo exacto eso es dice la libreta que bueno chicos disfrutaré de las charlas os dejo que me tengo que ir un abrazo sois geniales y felicidades por el crecimiento muchas gracias y dice ahora a ver mira de josé guillermo también me gusta mucho este comentario dice josé guillermo cruz real acabo de entrar aquí que si no tienes que con quien colaborar entiendo que dice con alguien no colabores yo te va a seguir igualmente es decir que básicamente aunque estemos nosotros él va a estar aquí pero estoy dispuesto a seguirnos en madrid maldia oye que al final es así un poco como el canal siempre se ha movido es un poco desde nosotros y tal a nuestro nuestro rollo pero yo creo que está bien meter otras voces porque porque al final son opiniones diferentes gente distinta comunidades que se genera una sinergia un feedback entre los canales yo lo veo que está guapo ya chicos hay una está mucho de moda hoy en día que no es una cosa que yo pienso a veces los podcasts quién sabe en un futuro madrid maldia pueda hacer podcast armamos un set en algún lugar con un buen estudio pero esto el chico requiere de mucha logística mucha infraestructura mucho paso paso no te imaginas que dentro de un futuro en un estudio aquí con dos micrófonos muy chulos con un sonido muy bueno podemos estar dos personas y dos o tres personas en el mismo estudio hablando eso me parece nada como los brazucas un poco no el rollo ese ahí con la grabada y todo eso ya pero soy a realización casi eso ya como la tele tío eso ya no hace falta tanto sea para hacer un podcast no hace falta a ver si miguel serrano no va a venir de miami o de su casa aquí pero a lo mejor no sé félix no sea alguien que esté si se puede personas que puedan venir y estar en el podcast nada más yo quiero aumentar la familia de madrid mismo al día así que mira la jefa canal productora coordinadora dice derby si aquí está la jefa del canal en una cochera adaptada por ejemplo rafael podría ser hola carlos en el fem nos ganaron con el mismo marcador vaya coincidencia joder 31 verdad en chicos y chicas 31 de verdad 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 joder manu cuando habíamos no lo habíamos pensado tío vaya desgracia pero bueno es lo que hay y que me caes bien soy juan el ciego juan un abrazo fuerte tío muchas gracias por estar ahí a ver creo que usted y poco y pocos más nos dan la información de tanto masculino como femenino y por cierto se equivoca muy pero que muy poco lo que quiere juan manel ayer me equivoco mucho lo que sí que intento ser honesto y sólo que intento decir lo que pienso a veces puedo ser un poco caliente entenderme cabrearme pero intento ser transparente y a veces mira mejor otras peor bueno así la cosa que como es el básqueto hoy mal mal hoy lo veo mal pero oye fallo y acierto mira yo voy a amar la supercopa de españa y acertar tanto con chicos como con chicas bueno los ojos estoy positiva pero luego otra vez es no acierto o sea esto esto va y viene esto va va y viene mira en esas 64 y que es esto 64 59 para olufs y bayern de münich ahora van a empezar el cuarto cuarto nosotros en 10 minutos 9 más precisamente que te reyes de mí nada 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 no 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 te has dicho una cosa muy graciosa dicho en bayern en bayern en bayern en bayern el bayern claro que en estambul o en munich que en estambul en estambul vale que yo no lo estoy viendo anna paula es la mariscal del canal como militado totalmente ella es la jefa ella ella por ejemplo no le gusta que yo haga el comentario de decir que otros canales está no sé que ya no 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 esto no lo digo yo creo que aquí tiene que haber libertad para decir lo que uno consigue pero bueno te rubio qué opinas de la eliminación del barcelona en copa de la reina por la alineación indebida bueno la eliminación que está pendiente hasta el lunes esto se ha corrido hasta el próximo lunes que aún no está la gente no está hasta el día hasta el día 23 chavales tengo que esperar todavía a la sentencia firme para ver si descalifican a estas tías después de haber hecho alineación indebida dicen que estamos mal en baloncesto y somos primeros en todo claro eso está dentro de la exigencia del real madrid porque el real madrid es el club más grande y se le exige siempre lo mejor lo mejor y lo mejor y si hay cosas que no nos gustan los de lo decimos también en este canal hemos dicho que hay cosas que no nos gustan de chus mateo y del real madrid y también hemos dicho que hay una magnífica plantilla a ver aquí que ayer en descanso de primer tiempo decía yo el entrenador que más me gusta ahora de madrid es de chus mateo yo a muerte con su mateo estaba cabreadísimo con toril cabreadísimo con ancelotti estaba yo que no podía con sus mate ahora mismo a tope luego ya habrá que ver los temas ahora mismo con su mateo a tope dani ceballos está jugando más con el corazón dará más sorpresas este año dice winderaira ojalá oye todo lo que sea sumar para el real madrid tíos y que hagan buenas cosas pues bienvenido sea bienvenido sea pero yo creo que como he ido por ahí nada renovación de ceballos tal tranquilidad que hay buenos alimentos hay que esperar un poquito lo ha hecho muy bien pero es que por ejemplo en un momento es que lo que hablamos también bueno contra el barcelona lo hizo mal por ejemplo que nadie lo hizo bien pero no jugó bien contra el barcelona ceballos no juega bien ahora es que te vas a jugar bien el tema es que a veces se entusiasma y y hace jugadas que no son las suyas exacto de lo que él sabe de ahí peca y ahí puede fallar por ejemplo ayer chuto es un chute que era lo mejor un chute que lo podía haber hecho cross si hubiese estado o un moritz con un valverde pero no es un tipo de tiro que lo hace cerrados no es que luego lo tiró en raso en una zona donde él tira bien sin tener gol porque jugó sin gol pero tiró muy bien con su con su derecha como ya nos enteramos bien que es diestro papá varios es diestro rafael dice si pudierais entrevistar a una jugadora del fen uno del masculino uno de la cantera y uno del baloncesto quiénes serían hombre yo del del femenino es que a tener el castillo es muy encantadora es muy natural eso espontánea puede dar una buena entrevista del masculino cross me gusta mucho como habla pero quizás iría apretar a vinicius creo que sería un momento de entrevista vinicius de la cantera sergio arriba sin duda preguntarle por ancelotti qué pasa tú por qué crees que el míster no te convoca a ver que me cuentas y luego 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 del baloncesto a gerson ya y tú una paula a quien me parece bastante bien porque eso ya cuando he visto los vídeos esos que hace el madrid ahora de esas muy cacho de los juegos es muy gracioso muy dado para eso mucho más que mucha mucha por ejemplo mucho más no sé si habéis visto un vídeo que madrid puso de unos juegos entre ellos y eso era muy muchísimo y yo del madrid yo creo que a ver me cuesta el masculino femenino si ya tenía que tenía yo ya tuve oportunidad de hablar con ella y en la grada y una niña y luego la vez llorando se va del campo estuvo ayer llorando de nuevo y los del barça mofándose esto la vida es el karma un día y ahora porque pone corazón porque pone corazón ella es madre no porque no 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 eso no me vale no me vale porque yo creo que will pondrá corazón que también pondrá corazón misa que todas las jugadoras pondrán corazón no es de llorar la tenías de llorar si daniel ha sido detenido por agresión por presunta de momento presunta agresión sexual vale presunta vamos a ver qué bueno por cierto hablando de brasil niños chicos vito hockey que anotó dos goles ayer en el partido 3-0 brasil perú vale en la en el sub 20 de la sulamericana nos hablamos aquí de víctor roque hace unos meses por algunos en algún momento de víctor roque en qué situación estaba está ahí hay que acompañar hay que ver voy a ver cómo está el próximo partido de brasil es ante argentina hay que estar atentos de ahí qué va a pasar con esos partidos vamos a estar muy atentos chicos pues nada yo voy a cerrar ya por ejemplo a empezar el baloncesto es una pena si no pues estaríamos los partidos para ver si había un algo interesante a un jugador a lo mejor pero de momento no al único partido que se han jugado fue brasil perú y paraguay colombia de todas maneras lo iremos comentando que todavía hay sus 20 no con calma y tranquilidad por iremos hablando los chicos muchas gracias por haber estado al otro lado que sé que es un día complicado que hay baloncesto qué tal y otros directos también descanso de disfrutar exacto disfrutar de ocio nada pues vais a tener luego post partido baloncesto vale chicos así que un auténtico placer teneros como siempre y cerramos con un a madrid chau 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 chau